¡Un saludo para los pregoneros! Si es de su agrado, ayudanos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente. Y si entere esta información, de igual forma te quiero desear que tengas un excelente día. Ya nos encontramos a jueves 17 de marzo del 2022. Y vámonos leyendo la información, señores, porque tal parece, y hay que decir las cosas como son, el señor Ricardo Monreal simplemente ya hartó a los diputados, senadores de Morena. Prácticamente al partido de Morena ya lo tiene cansado por estas declaraciones y sobre todo por las posturas que ha dado recientemente. Hay que decir las cosas como son, ¿eh? Desde que se dio a conocer la situación en la que Ricardo Monreal, pues, tal pareciera que no va a estar en la boleta para el 2024, o no es una carta fuerte, el señor se ha dedicado simplemente a dar la espalda. No cerrar la puerta de la oposición, esa es, pues, obviamente una de su estrategia que está jugando, pero en temas que ven, o mejor dicho, que vemos todos, que son ataques directos por parte de la oposición, o simplemente de temas en las que se debería sumar a su bancada, hace lo contrario. Esto ha orillado que diputados de Veracruz pidan expulsar de Morena a Ricardo Monreal con estos argumentos y en una conferencia de prensa le mandan a decir directamente lo siguiente, ahorita se los voy a mostrar para que veamos por qué esto ha llevado a un hartazgo que ya es insostenible. Dicho sea de paso también, en el Senado de la República he visto, yo les he mostrado, la senadora Antares le ha dicho, y es algo con lo que me voy a quedar, y lo voy a poder decir cada vez que se me presente la oportunidad. Cuando se le había cuestionado de si realmente le tienen confianza a Ricardo Monreal, ella literalmente dijo, no se le puede perder la confianza a alguien que nunca se le ha tenido. De igual forma, palabras de Marti Batres, en el que había comentado, ya se le han pasado muchísimas a Ricardo Monreal. Morena le ha, ahora sí que he perdonado varias, o mejor dicho, Morena le ha dado más de lo que él le ha dado a Morena, en pocas palabras. Así tal cual. Fíjense ustedes lo que le dijeron directamente a Ricardo Monreal, cuando los diputados van directamente por su expulsión, ya no lo quieren, no lo representan. Ricardo Monreal, quítate la máscara, ¿sí? Manifiéstate como lo que eres, lo que estás haciendo a Ricardo Monreal, quítate la máscara, ¿sí? Manifiéstate como lo que eres, lo que estás representando, ese conservadurismo pidiendo que estamos dejando nosotros acá atrás. No queremos justicia especial para los amigos, queremos una justicia especial para todos los pedacruzanos. Él está pidiendo justicia para su amigo, para el que está detenido. Acá la justicia es para todos, somos responsables de nuestros actos. Queremos que se desenmascare y que acepte que él está representando los intereses del movimiento ciudadano, de Dante Delgado, del conservadurismo veracruzano, panista, que ha hecho tanto daño, de esos que quieren colocar a la familia en todos los puestos. Ahí les va un ejemplo, gobernador hermano, alcalde Fresnillo hermano y el senador hermano. Esas prácticas no pueden hacerse en Veracruz, y no se trata del síndrome de María Estuardo, que por ser familia tienen que gobernar en todos lados, no se puede. Aquí hay una democracia, aquí hay una democracia, y eso es lo que nos vamos a dar a perder. El buen gobierno, el buen gobierno que hay en Veracruz, y los resultados que hoy nos avalan. Lugar 25 en la comisión de delitos, y que vamos a la barra. Aquí estamos en ese tema, y por eso queremos defender al gobernador, por eso queremos que sea tajante nuestra postura, y que quede claro, pedimos que se muestre el terremotario. Pues ya escucharon, ya escuchamos directamente, señores, que le piden directamente a Ricardo Morreal que se quite la máscara, que se la quite, que si realmente está defendiendo al conservadurismo en Veracruz, que lo diga, pero que ya se haga un lado de morena. Esto también fue parte de la participación. Él representa un movimiento cuarto transformador. Él representa a un movimiento, sí, pero al movimiento ciudadano que representa a Dante Delgado, y al movimiento de los lunes. Quítate la máscara, Ricardo Monreal, y demuestra a los veracruzanos realmente quién eres. Vete a tu estado de Zacatecas, que es un estado muy noble, que vaya que le haces mucha falta, además de que eres un senador que ha sido elegido plurinominalmente. No ha sido elegido democráticamente como nuestro gobernador del estado. Los diputados federales les damos todo nuestro respaldo a nuestro gobernador del estado, Ingeniero Huitláhuac García Jiménez. Oiga, pero si la propia suprima el corte de la justicia... ...cuarto transformador. Él representa... Pues ya lo veo. Ya se hartaron los diputados federales ahí en el estado de Veracruz, no soportan a Ricardo Monreal, y les vuelvo a reiterar, desafortunadamente, no es lo único que ha hecho Ricardo Monreal. En temas directamente, uno en el que hemos visto, y que yo creo que todos tenemos más que evidente, el señor Loretito, es uno de los que se ha dedicado a estar ataque, 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 con montajes al presidente de la República, y cuando fue cuestionado por esta situación, vean lo que dijo. De aprovechar cualquiera, o incluso de crear montajes por ahí, para golpear al presidente y a su gobierno. Pues yo no tengo elementos para afirmar que se trate de una campaña sucia, orquestada. Me aventuraría, Andrea, a afirmar una cosa tan delicada como esa. Lo que sí veo es una campaña de información que quizá a algunos no guste, a otros sí, pero que reflejan lo que el reportero ve, revisa y analiza en el acontecer nacional y cotidiano. No sé, no podría yo actuar como un pitonizo de decir es una guerra sucia contra una determinada persona. Háganme ustedes el favor. Y lo más reciente, lo más reciente, lo de Sandra Cuevas. Yo creo que ese tema hay un exceso y me parece que abusaron de esta circunstancia. Nunca que yo recuerde había pasado eso en la Ciudad de México. No hay precedente en la Ciudad de México y me preocupa el Estado de Derecho porque soy de los que piensan que solo por la vía democrática se debe decidir y no por la vía de un golpe judicial. Yo no creo en eso y por eso soy hombre de causas. Creo en la justicia. Creo en que debemos proteger y ayudar a los perseguidos políticos. Ella es perseguida por ella. Creo y tengo convicción de que tenemos que ayudar a los desvalidos. Esa era una causa que Morena siempre defendió. Hoy hay hasta mofas, memes y caricaturas. Pero yo estoy muy tranquilo y sí es mi amiga y le deseo que le vaya bien. Es una perseguida política. Soy hombre de fe. Creo en Dios. Pero también creo en la justicia terrenal. Me da mucha pena ver al poder judicial local reducido a órganos de consigna. Me da mucha tristeza ver eso. Pues está muy claro. Seguramente es una decisión política, no jurídica. Y lamentablemente es un desplazo, es un desplazamiento no democrático. De una... Él está jugando sus cartas, señores. Hay que ser precisos. Hay que ser directos. Lo dice ahí. Se trata de una decisión política, no jurídica. ¿Para qué nos hacemos patos? Se va sobre Claudia Sheinbaum, que es lo que está alegando Sandra Cuevas, que es una persecución política en contra de ella y que está orquestado por la jefa de gobierno. Simplemente no se quiere quemar. Y les digo, cuando está solo actúa de una manera diferente, cuando está en conjunto trata de simular que apoya. ayer se había presentado una situación que se está votando para el tema de propaganda gubernamental, en donde la oposición reventó la sesión. Se postergó. Se había dado a las siete de la noche, no se juntó el quórum necesario que debe de ser de sesenta y cinco legisladores y la postergaron para el día de hoy. Ante esta situación, él simplemente salió a decir que pide a los pide a senadores de la 4T no faltar a la sesión donde votarán a la promoción de la promoción perdón, de la promoción de la revocación. Esto había advertido a sus compañeros de bancada que no pueden faltar a la sesión programada para este jueves diecisiete de marzo en el Senado de la República, luego de que había sido, fíjense ustedes, nada más y nada menos, reventada por la oposición. De hecho, les presenté un videíto ahí en su canal alterno Preguneros 4T para que ustedes lo puedan ver cómo se desarrolló toda la situación y cómo orilló a que se tenga que desafortunadamente postergar esa misma sesión del día de ayer. Nos vemos en una siguiente emisión, señores, que siga pasando un agradable día. Dejar sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan de Ricardo Monreal y su postura? ¿De verdad ustedes creen que se debe de apoyar todos los senadores, todos los diputados y pedir la remoción de Ricardo Monreal? De eso se trata, de debatir. Nos vemos en una siguiente emisión, recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima.